Alé, alalala, alalame, alé, 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 alé. Ya no hay amistad, no hay sinceridad, todo el paz será así, señor, es cierto. Ya no hay amistad, no hay sinceridad, todo el paz será así, señor, es cierto. ¡Ale, Lola! Por tu buen proceder quieren abusar, pero tu conciencia no lo debe pasar. Ya no hay a quien creer, no puedes confiarte, tratar de envidiarte, tu conmanecer. ¡Ale, Lola! ¡Ale! ¡Ala, la, la! ¡Ala, la, la! ¡Ale, Lola! ¡Ale, Lola! ¡Yepa! ¡Sí! 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 No hay amistad, ya no hay amistad, como si no puedo creer que no abusar. No hay amistad, ya no hay amistad. Y por eso yo ya bien puedo confiar, la vanidad, ya no hay amistad. Por eso en nadie yo puedo confiar la vanidad Que vaya mi cariño Que vaya mi cariño Que vaya mi cariño